¿Qué vaya explicando por qué? ¿No le parece? Debería, pero además, si no hay crisis, doctor Fernando, ¿qué explique por qué? En las últimas horas hemos conocido la resolución 0664 del Ministerio de Defensa, donde se establece el retiro voluntario de 32 oficiales de la Policía Nacional. Bueno, muy bien. No pregunte por qué. No pregunte por qué. Son protestas que se hacen de la manera más elocuente, pero más dura, midiendo la baja. ¿32 oficiales de la Policía? Durísimo, sí señor. Seguramente de alto rango los 32. Claro, estamos hablando de coroneles, una gran parte de ellos. Tenientes coroneles, para ser exactos. 32 tenientes coroneles. Son, aquí tengo la lista, 32 tenientes coroneles. También en esa lista están mayores, que hace parte de los 32, y capitanes. No son cualquier rango, doctor Fernando. No son gente que se dedica al nivel más bajo de la escala del oficialato en la Policía Nacional. No son intendentes y subintendentes. No, no, no. No son de capitanes mayores y tenientes coroneles. Y súmele a eso los 50 generales que retiraron de la fuerza de la policía cuando llegó Gustavo Petro al poder. Muy bien. Y los que retiraron del ejército de Colombia, de las fuerzas militares de Colombia. En fin. Habíamos hablado hoy al general Gustavo Matamoros, ¿no? ¡Qué entrevista maravillosa con Gustavo Matamoros! Ese era un general clásico de la época en que el país tenía al ejército y a las fuerzas militares en general y a la policía en su corazón. Y en el respeto que merecía. Y en la devoción que el pueblo colombiano les tenía. Eso. Otra época, ¿no? Otra generación. Otra época, otra historia. Ahora hacen lo que hacen, como lo hicieron en los pozos. Secuestran a setenta y tantos pobres policías ante la mirada del ejército que no hace nada por defenderlos. Que no estaban a diez metros de distancia de donde estaban ocurriendo los hechos. Los hechos de la policía intentan disuadir, intentan lograr que los tipos estos que están armados con machete y con palos los ataquen. Ellos gastan lo que tienen, que es munición no letal. Por supuesto que es para dispersar, como los detonadores que se utilizan. No recuerdo el nombre de ese tipo de munición, que no es letal. Y se las acaba y salen corriendo hacia el lado de la unidad militar. Llegan a cinco metros de allí, a la malla. Los soldados están parados al frente de ellos. Y simplemente ven como los cogen de pies y manos y se los llevan. Se los devuelven, los devuelven. La orden había sido una. La de Gustavo Petro. No interferir en nada. Y eso significó la muerte del subintendente Monroy. Que se hubiera podido evitar seguramente si el ejército apoya a la policía. Le abre la puerta a la policía para evitar que los lincharan. Qué horror. Qué horror, por Dios. La vergüenza. Bueno, hay que recordar la historia. Cuando el ejército y la policía eran las instituciones más amadas y más respetadas en Colombia. Y eso no hace mucho tiempo. Eso no hace mucho tiempo. Hoy hacen lo que les da la gana. Los atacan, los secuestran. Los montan a la fuerza en camiones. Ay, si eso hubiera ocurrido en la época del general Matamoros o del general Moral Rangelo. De lo que hubiera pasado. Es que no podía pasar. Sencillamente eso no sucedía. Porque el pueblo colombiano amaba sus fuerzas militares y las respetaba por encima de toda consideración. ¿Usted se acuerda cómo salió de Valledupá el coronel Están Mejía Gutiérrez? Claro, doctor Fernando. Recuerdo cómo salió y también recuerdo cómo fue la llegada de ustedes, por supuesto, a Valledupá, donde arrancó todo ese sueño de seguridad democrática. Que lo recuerdo porque además lo vivimos. La emoción y se le erizaba la piel a uno viendo los buses con la marca de Viaja Colombia vive por ella y con las unidades militares, motorizados y demás cuidando las caravanas de buses que podían volver a muchos lugares donde las FARC habían pedido que se desmovilizara la Colombia. Así era. Otros tiempos. O Témpora o Moris, diría el gran pensador, ¿no es cierto? O Témpora o Moris. Yo apoyo a nuestra Policía Nacional, yo apoyo a nuestra Fuerza Pública. Lo que pasó recientemente en el Caquetá, en San Vicente del Caguán, es gravísimo. La violencia solo conlleva más violencia, pero la inacción de la Fuerza Pública lo que termina permitiendo es que los civiles, la sociedad civil, esté desamparada. Por eso le insisto al presidente Roy Barreras que agende el debate que desde hace cinco meses estamos citando al ministro de Defensa. El ministro debe explicarle al país si él ordenó que la Fuerza Pública no actúe en determinadas zonas del país. ¿Para qué? Para que muchos grupos al margen de la ley puedan desarrollar actividades ilegales. Esperamos que este debate pueda ser una realidad porque el país debe conocer la verdad. Gracias.